También es nuestra preocupación como directivo de la institución y hemos ido a ver más de una oportunidad. Hace más o menos un mes que los técnicos personales de los retos se han ido y han hecho la extracción, digamos, del agua, pero la poza se llenó otra vez. Y como esto ya se reitera, es preocupación porque no permite trabajar normalmente debido a que... ¿Esta es la puerta de ingreso prácticamente? Prácticamente al ingreso está de la institución educativa. Hemos cursado un oficio sobre este nuevamente, inspección por el personal de Centro de los Retos. Tal es así que el día de ayer el personal se asistió a verificar, a hacer limpieza, llevando a sus equipos de motomombo, pero al parecer no es la solución porque hoy amaneció otra vez lleno, con agua servida, con olores prácticamente que no permiten trabajar normalmente. También hemos hecho coordinaciones con el regidor, el profesor Herbie Regime, para que nos ayude por su intermedio, para que puedan los técnicos ya dar la solución, no solo extraer el agua como autobomba, porque creo que no es la solución. Al parecer hay obstrucción ya en la parte de tubería interna, lo que eso ya demanda, pues, digamos, mayor atención. Y además es una obra nueva, me parece que no ha sido construida técnicamente, porque de lo contrario no estaríamos con estos problemas. De todo caso, este es un malestar porque hay niños que hacen ingresos, sobre todo lo que es el nivel primario, hace uso de esta zona de ingreso, y toda la pista discorre estas aguas hervidas, y hasta se puede ver muchas veces el experimento que se arrega por la pista, ¿no? Bueno, realmente, de hecho, no está bien técnicamente diseñada, porque las aguas que bajan de lluvia por las canaletas, deben ir a un lugar diferente a lo que son las aguas hervidas, para parecer todo se mezcla, y no solo los niños que transitan, sino en el interior de la institución, ahí está ahora el sol, cuando es fuerte, prácticamente el olor llega a todas las aulas, y lo que a su vez impide, incluso los niños reciben sus alimentos en las aulas. Fastidia, molesta, incomoda a todos, pensamos que ya es estrictamente responsabilidad de la empresa para dar solución. Me parece que ya deben intervenir, rompiendo, no sé, cambiando tuberías, pero si no, de repente, no hay presión, o si no se preocupan nuestras autoridades, creo que aquí ya como institución debemos hacer algo. Vamos a tomar otras acciones. Bueno, ustedes ya están también coordinando eso, ver qué acciones van a tomarse, porque ya reiteradas oportunidades están solicitando que se les solucione, y al parecer no hay solución. Nosotros agradecemos que se ha ido a hacer la limpieza, pero no es la óptima solución, porque no es para solucionar un minuto o un par de horas. Lo que queremos es que no haya esa agua servida, que vean donde está obstruido, para eso creo que hay personal técnico, hay profesionales para que puedan dar solución. Y no puede estar frente a una institución educativa, también a la puerta de ingreso, donde los niños salen, corretean, caminan, para que puedan ingresar, y al salir pues un charco, se encuentran toda la pista regada de olores pétidos, se pueden resbalar, se ensucian, y realmente es insoportable el olor que se tiene en ese sector. Bueno, se está peligrando la integridad física de los estudiantes, tiene una gran cantidad de estudiantes. ¿Cuántos alumnos tienen? Bueno, tenemos más de 600 millones de nivel primario, y no solo los niños que estudian, los vecinos, pobladores que se encuentran cercanos a la institución, preocupa esto, y debe darse solución, creo, de la manera óptima, sin llegar a reclamos posteriores, creo que es responsabilidad de la empresa dar solución, y no esperar pues hacer marchas, manifestaciones, creo que hay manera de diálogo, pero lo importante es dar los puntos, como se dice, ya previos, para la solucionar, para que vean el personal, para que hagan el estudio, de hecho esto amerita costos, para eso es una empresa, ¿no?, para que pueda responsabilizarse de las acciones a ejecutar.